Vanessa fue en esta pequeña comunidad de Texas donde se llevó a cabo este lanzamiento histórico que nos hizo vibrar a todos de orgullo. Tuve la oportunidad de conversar con esta joven que nos demuestra que hace más el que quiere que el que puede. Ella hizo este viaje al espacio con un mensaje en la palma de su mano donde se escribió Viva México. Es tan hermoso. Para Katia Chazarreta, el cielo ya no es el límite. Con apenas 26 años, se convirtió en la primera mujer mexicana y en la estadounidense más joven que visita el espacio. Cuando yo era niña me decían mucho, ese sueño no es para ti, no es para nosotros, no es para personas que vienen de nuestra comunidad, especialmente mujeres. Pero ella nunca dejó de soñar y el pasado sábado viajó fuera del planeta Tierra junto a cinco hombres y sin piloto a bordo de la nave espacial Blue Shepard. Fue un viaje de 10 minutos en el que experimentó la pérdida de gravedad antes de aterrizar en paracaídas. Desde un momento a otro que ya estás en puro negro y volteas hacia abajo y se ve la esfera, el planeta, puedes ver nubes, puedes ver las montañas. Este es el sitio de lanzamiento de la empresa Blue Origin. Como ven, se trata de un lugar aislado en medio del desierto al oeste de Texas. Desde aquí ya se han efectuado cinco vuelos turísticos al espacio con tripulantes. Mientras que la mayoría de los pasajeros pagaron una suma no divulgada por su asiento en el cohete del fundador de Amazon, Jeff Bezos, el viaje de Katia fue patrocinado por la organización Space for Humanity. Ella fue seleccionada entre más de 7 mil candidatos de más de 100 países. La misión de Space for Humanity es tener esta experiencia del efecto perspectiva. Y muchos astronautas han dicho que cuando tienen esta experiencia sienten necesidad de regresar y ayudar al planeta. Para la joven astronauta, llegar tan lejos no fue casualidad, sino el resultado de muchos esfuerzos. ¡Mi vida México! La oriunda de Guadalajara es ingeniera eléctrica y ha trabajado en cinco misiones de la NASA. Con esta experiencia yo quiero usarla para ayudar a más latinas, más mexicanas y mexicanos a que lleguen a las estrellas. Hoy muchas niñas, muchas mujeres te ven como un modelo a seguir. ¿Qué le dirías a ellas? Es muy importante para mí que ellas sepan que es posible. Lo que quieran hacer es posible, pero solo si ellas creen en ellas mismas. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu mami aquí en la Tierra? Me dio tanta risa porque en cuanto la vi, yo les dije a todos con los que estaba, en cuanto la vea voy a llorar. Y sí pasó. Pero lo que me dio más risa es que la vi a ella y vi a mi hermana y las dos estaban corriendo para ser las primeras en darme el abrazo. Y las dos llegaron al mismo tiempo. Yo te voy a dar también otro abrazo porque te lo mereces y muchísimas felicidades, de verdad que sí. Gracias, gracias. Katia es la primera mujer mexicana que viaja al espacio y la segunda persona nacida en México que hace este viaje. En 1985, el astronauta Rodolfo Nerivela, oriundo del estado de Guerrero, también viajó fuera del planeta Tierra en una misión de la NASA. Desde Van Horn, Texas, Arleti González, Chile, Noticias Telemundo.